Casi la caí Ok, pues partido muchachos con la cazadora Vamos a ver que tal, la rosa pálida Pantano, a ver como nos va Con la cazadora playera Ese rato que no subo mucho DVD Y creo terminar de subirlo, ok, así que pues bueno Vamos allá si o no Vamos a grabar aquí con un value Los cazadores y creo que los subiré como, por aquí creo que Hay alguien, ¿ha lo escuchado? Y creo que Los subiré como un video Tercer video, segundo video diario, ok Depende bastante porque quiero estar Más activo en el otro canal De mamiedito, quiero subir Eso ahí, el tema de subs y toda la vaina La verdad Quiero subir ahí el tema de los subs Por aquí tenemos a alguien Uy, le caí en la nalguita Casi se me creció el juego, bro No, casi, casi, casi A ver a dónde se va Uff Bueno, creo que son caramelitos, ¿no? Todavía No juego mucho el DVD Así que es normal que me toque ese tipo de jugadores ¿Qué pasa de ahí, bro? Así que A ver qué tal ¿No hay gancho o qué? ¿Qué pasa aquí? No hay gancho, como hay Un gancho ya rebota, ¿eh? Este se me va a escapar, ¿eh? Por cierto Se me va a escapar, ¿eh? Se me escapa, se me escapa, ¿eh? Lo sabía Lo sabía Jeje Fallando todo lo ancestrales, ¿eh? Como tiene que ser Uh, bien hecho ahí, ¿eh? Este viene por acá, ¿eh? Ahí está, si se te cae Aquí ya cae Aquí ya cae, por cierto ¿Y esta máquina, qué? Hay alguien por aquí, ¿eh? Oh Pensé que iba a irse hacia el paleta Hay que pegarle a este de aquí Una collejita Y sacamos destrales Y colgamos al otro, ¿ok? Claro, si es que no la van Uff Le he pegado con la puntita, bro Increíble Si es que no la van a curar, ¿eh? A ver Y pues eso, ¿no? Para subir el tema del DVD Porque me dicen Además, sube otra vaina, ¿sabes? Sube otra cosa Aparte del D-A-T-T Y pues bueno Voy a empezar a subir el DVD Y ya está Que por cierto Me están rusheando, ¿eh? Me está empezando a palpitar el anito, ¿eh? El rusheo que me está llevando aquí Tenemos a alguien por aquí, ¿eh? Uh, está por aquí, ¿eh? Increíble Te llevarías allá entonces, ¿eh? Por aquí creo que había alguien O que lo he escuchado O he escuchado mal O que Ahí estamos Por aquí arriba no hay nadie Vamos a meterle pataditas a esta máquina No me traigo una build decente, ¿ok? Con la cazadora Me traigo una build caquita Me he puesto cualquier cosa, la verdad Me he puesto cualquier vaina aquí Se habrá regresado el que estaba por aquí ¿O qué? O no Se ha ido, ¿eh? Metemos una patadita a ese motor de ahí A la otra la rescatan Hay una creo que por allá, ¿eh? Y estas máquinas están en amarillo Creo que se me avisa, ¿no? Cuando vuelven a tocar las máquinas O algo así Vine por aquí No les diga ¿Tú qué? Tira el palet, please No tira el palet, ¿eh? Ahí estamos Una pequeña caricia Para una chica tan bonita como Ada, ¿eh? Uff, ¿te imaginas que le daba, bro? Uff 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 Casi le caía, ¿eh? Oh Que llega, bro, bro Increíble, bro ¿Cómo le da su vaina? No hay idea, ¿eh? Piden un deseo, muchachos Pero que eso no volverá a pasar jamás en la vida ¿Y por aquí le caerá a alguien, o qué? ¿Así de chiripita? No Porque está por aquí detrás Se siguió rusheando Le dio igual todo Y sigue avanzando la máquina La otra que ha venido a rescatarla, ¿no? ¿O cómo? Te he visto, ya, te he visto Te he visto que la he rescatado y todo, ¿eh? ¿Ahora sí te cae el golpe, amigo, o qué? No, me quedé con las ganas esta vez, ¿eh? No tienes palet por esta zona, así que olvídate Solo han tres máquinas, ¿eh? Solamente he colgado dos, ¿eh? O sea, que te imagínate Ahí estamos Ahí estás ¿Me ciega o qué me ciega, eh? No, no me ciego Vaya miserablemente la granada, ¿sabes? De ahora Es algo que no está retrociendo todavía Así que, perfecto Tremendo tirago que he metido ahí Con la cazadora, ¿eh? La verdad Ahí derribando la ida Esa es la otra, bro Se ha agachado, creo, ¿eh? Por aquí Porque ya no veo sus marcas, ¿eh? Esa la vienen a rescatar en 3, 2, 1 Ya ves ¿Cómo lo sabías, Dema? No lo sabía Simplemente es intuición, ¿sabes? De cazador Uff Uff Le caí a la otra, ¿eh? Por cierto Uff Es alivador, ¿eh? Me estoy aquí precipitando Pero una barbaridad, ¿eh? Sacamos otra vez de estrales, ¿ok? Esa la dejamos herida Esa que se volvió a tocar la máquina de yao, ¿cómo? Creo que la ida se ha ido por esta zona, ¿no? ¿O qué? Están por aquí, ¿eh? Alguien ha tocado esta maquinita, ¿eh? ¿Te imaginas que le caía otra vez a la ida, loco? Yo creo que ya se va a quedar psicoseada, ¿eh? A partir de ahora con el tema este de los estrales Hola Te imaginas que le caí ese de ahí Un tiro rápido, bro Estoy aquí tirando testrales a la tontún Pero a ver si una cuela, ¿sabes? En la que voy practicando la puntería y demás Yo creo que puede ser bueno No, y justo me la guardo, loco Ahí está, ese sí le cayó Tenía chongo, ¿verdad? Ahí estamos Cuidado porque se emocionan, ¿eh? Hay que volver a patear a estas máquinas de aquí Ahí estamos Hay que derribar a esta de acá Ya que se va por mala zona Faltaría el de acá, ¿no? ¿No, o qué? Mmm A ver Ahí te pego el estralazo desde aquí, ¿eh? Ahí estamos Una cuejita para llevar Una pequeña caricia Para que se la lleve a su casita, ¿eh? Para que se vaya con un recuerdo de mí Para ti Con mucho amor y mucho cariño Oh, al verbo ¿Cómo gritas? ¿Cómo grita, eh? Eres mi gritona, me dicen, ¿eh? La otra que la han curado, ¿cómo? La presa es que esté nadie por aquí, ¿eh? No parece Yo sé que estoy jugando muy chila Pero estos urbios parecen que son Sí, parecen ser buenos, ¿eh? Parecen ser buenos Porque Están jugando, ¿ok? Están jugando No es como que se regalen Por hacer el t-back Por chistosa Uff, esa t-back Te ha salvado Pero de chiripita Te ha salvado, ¿eh? Eres una suertuda, ¿eh? Uff, aquí hay un t-back Aquí también te iba a caer, ¿eh? Ah, bueno Ah, le tenía que apuntar un poquito más arriba, ¿eh? Se ha salvado de dos Que le iban a caer Si no estuviesen ahí las estructuras, ¿eh? Se ha salvado de dos Muy, muy importantes, ¿eh? O sea, eres suertuda, no es lo siguiente Suertuda, no es lo siguiente Tira palet Ya está Palet fuera Cambiamos de objetivo Por aquí no hay nadie Las arceñas, curar, ¿eh? Están jugando bien, ¿eh? De jugar lo están haciendo, ¿eh? Por aquí hay alguien, ¿eh? Ahí estamos ¿Ese de ahí se muere o qué? Esta de acá se muere, creo, ¿eh? Oh, no La verdad es que no sé, ¿eh? No tengo ni idea, ¿eh? ¿Está viendo esa mujer esta de aquí o qué? ¿En serio, bro? Por aquí sale otra que está herida o cómo ¿Estás a morir ya? Ya muérete ya ¿Qué te pasa? Y esa cara de asustada, bro Qué creepy, bro Qué creepy, loco Y esa cara que me ha asustado y todo Me ha asustado, bro Le cayó la sable, ¿eh? Y esa por aquí ¿Tú qué? Ahí estamos A ver si fue Ah, está por aquí Esta zona es insegura ahora Olvídate de venir a lupiar aquí de nuevo Ah, se fue A la otra la vi arriba, ¿eh? La vi arriba, pero no le pude dar Estoy escuchando a la otra a mi derecha, por cierto Por aquí arriba creo que le doy, ¿eh? Pongamos la prueba Uh, estaba en ángulo, loco Pasa que los obstáculos Los están salvando, bro Bien hecha ya Pasando, pasando, pasando de aquí, ¿eh? Pasando entonces, ¿eh? Ok Por aquí no veo a nadie La otra ha venido por aquí, ¿eh? Herida y todo ha venido Acabé de pasarme por la izquierda, creo ¿O qué? O sea, impresión mía Hola Tenía chunguito, ¿eh? Uh Te da uno sé cómo, ¿eh? La verdad Ok Ambas puertas están tapadas, creo, ¿no? Ok Uf Me queda solamente un destral Le hay que recargar El otro quiso abrirla, pero no pudo, ¿no? Porque se ha tapado Sí Y se va por la izquierda Este vuelo me gusta mucho, la verdad Acabo de ver a la otra A mi derecha, ¿ya ves? Uh Te iba a dar en la patita, ¿eh? La vi de rojo, ¿eh? Esta de aquí La conseguí ver de rojo Buah, no sé ni cómo te he dado, ¿eh? La verdad Yo estoy más sorprendido que tú, ¿eh? Y eso Ya ganamos, ¿eh? Le hicieron bien, ¿eh? La verdad Le hicieron de maravilla, ¿eh? No eran ni tan buenos ni tan malos Eran decentes Porque mi caso ahora como tal es malísima, ¿eh? O sea, ya de pura estadística Tenía que darle un destralazo a alguien, ¿sabes? O sea, de tantos destrales que me he gastado y he tirado Tenía que darle ya a alguien, ¿sabes? Aparte que hace tiempo que no entro a jugar, ¿eh? Tienes habilidad Ya No trabaja, ¿no? Te hago bodyblock 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 Ahí estamos, yes Tú no te puedes Tú tienes decisive, ¿o qué? ¿Tienes decisive? A ver ¡Pongamos la prueba! No tiene decisive, ¿eh? Otra que se sigue arrastrando, ¿cómo? Otra, ¿dónde está? Se sigue arrastrándose, ¿no? Otra pimpilla, ¿eh? Creo que igual se me va por la escotilla, ¿eh? No sé, tú ¿Se levanta? No Te escuché Te escuché Te escuché Estaba por aquí Y escondía la otra ¡Qué maldita, bro! Me va a hacer lo mismo, ¿eh? Me va a hacer lo mismo, ¿ya ves? Qué desgraciado, bro Y me hace tibax todavía Pues no duró hace mucho, ¿eh? No duró mucho, ¿sabes? Tibax Como tal Me voy para allá, ¿eh? ¡Se lo merece, eh! ¡Se lo merece, bichis! Por malas, ¿eh? ¡No! Sí, 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 sí Pues bueno Pues ahí está, muchachos La verdad es que esta partida Sí me ha resultado satisfactorio, la verdad Muy satisfactorio aquí la partida Con la cazadora Skinplayera Oh, sí Vamos allá ¡Uh! Mira cómo subo Mira cómo subo, bro ¡Uh! El laboratorio de puntería es gratis Dice Y me lo dice la Ida Que se ha comido el destralazo A 5 kilómetros de distancia, bro Me lo dice ella todavía Tiene pasta Tiene pasta Tiene pasta Y, ¿se sea